Bienvenidos a 325 Perfumes, mi nombre es Octavio y hoy selección de otoño. Esta temporada que va transicionando desde los últimos calores de un verano que parece que no se quiere ir, vienen luego lo que es propiamente la estación media, mucha amplitud térmica entre la mañana y la tarde y después los primeros fríos que anticipan el invierno. Es una gama muy amplia para usar perfumes porque todavía pinta usar algún fresco y ya en la última parte del otoño nos animamos a cosas más pesadas. Por eso en esta selección hay una amplia gama de perfumes, algunos más pesados, otros por ahí un poco más ligeros, algunos súper todoterreno, pero voy a hacer dos fuera de lista que están en el campo de lo mid-cost o más económico. Sí, mi top 10 para este otoño, que son los que por ahí más le voy a dar caña y un bonus track para el final. Primero fuera de lista, uno de Zara de la Tobacco Collection, este es el Intense Dark Exclusive, que en realidad me vino con otra fragancia, era una especie de 2x1, que venía con otra fragancia de la Tobacco Collection. Y bueno, esta estaba ahí y aproveché. Pimienta, tabaco, una parte de tonka, dicen los usuarios de 12bip de Carolina Herrera, el plateado, que es muy parecido. Pero bueno, ahí está. Y el otro es uno de producción nacional argentina, que es de la casa Enría. A ver, es la Martina Oud. La Martina no hace perfumes, en realidad es un laboratorio nacional que le ha hecho la fragancia a esta casa de ropa argentina. Bueno, es un perfume con una recreación del Oud, más hacia el sándalo, a lo dulce, a lo especiado. Lo que pasa es que este tiene como un giro como afrutado, acaramelado, en diferencia del otro, que yo lo he nombrado otra vez en el canal, el Bravura Oud. Pero bueno, acá está. Este es la Martina Oud, un perfume amaderado, dulce, de rendimiento moderado hacia abajo. Más cerca del bajo que de lo moderado, pero si lo consiguen a buen precio, para oler rico, vale la pena. Estos son los tipos de perfumes que hay que reaplicar. Bueno, puesto número 10, ahora del top formal. El orden es de la que creo que menos frecuente voy a usar, a la que más preveo que voy a estar usando, aparte por un tema de novedad hay, porque quiero nada, quiero experimentar con ellas. Bueno, en el puesto número 10 puse a Hypnose de Lancome. Este es un fujer moderno, de la categoría fujer moderno. Este es un perfume que sale fresco, casi floral. Transiciona lentamente hacia un fujer a la lavanda, ámbar, patchouli. Notas que, combinadas, nos vamos más hacia el peso que hacia el oliviano. Pero bueno, en el secado es donde aparece la verdadera magia de este perfume. Un fujer moderno, con toquecitos así, pinceladas, de florales atalcados. Pero, ideal para estaciones medias, por lo menos para otoño, para mí es ideal. Bueno, en el puesto número 9. Este perfume creo que lo voy a estar usando más para salir de noche alguna que otra vez. Por eso lo puse un poco lejos, pero es un gran perfume. Stoneford Noir. Y esta es la versión Eau de Parfum, que es todo negro. Son estos típicos perfumes, quizás uno de los perfumes menos originales de Stoneford. No quiere decir que no sea rico, perfumes exquisitos. Son estos típicos perfumes ambarados, con toques como de vainilla, cuero, un poquito atalcados. Rico perfume. Bueno, en el octavo lugar, este sí podría ser un perfume para usar todos los días, todo terreno, dentro de lo rico y de lo que os puede ofrecer, que es Dolce & Gabbana de One o de Parfum. Hace mucho tiempo que yo dejé de usar la colección de One. La empecé a usar de nuevo, hará 3, 4 años. Y de todos, me parece que este es uno de los, si no por ahí el mejorcito. Es la genética de One, este tabaco ambarado, endulzado, con una partecita como de neroli, mucho cardamomo, medio dulzón, oscuro, redondo. Me parece que es el más definido de todos. Entonces, puede ir perfectamente para, o alguna noche, para una salida nocturna, algún que otro uso del día a día, para citas. Esto es espectacular. Nada, salida con amigos. Es un perfume muy seductor. Creo que del mercado es uno de los perfumes más seductores que hay hoy. Me atrevería a decir, de las marcas mainstream, ¿no? Dolce & Gabbana de One o de Parfum. En el puesto número 7, siempre le doy un lugar a esta línea en otoño. Es una cosa muy loca, pero como lo he usado la primera vez en mi vida que lo usé, era otoño. Es como que ya me quedó acá el... Es de la colección Armani Code. En este caso es la Eau de Parfum. Yo creo que el año pasado también la usé. Confieso, me gusta mucho usarlo en otoño. Este perfume es básicamente lavanda y abatonca. Esta semilla que se comporta, que tiene como un olor a tabacado seco, pero también con cosas de frutas secas, pero también es medio dulzón. Entonces, el cuerpo general de la colección Armani Code es lavanda y tonca. Un perfume con toques dulces, limpios. Limpios, muy limpios. Y esta cosita de el fruto seco, esta cosa media tabacada de la batonca. La versión Eau de Parfum, entonces. En el puesto número 6, en realidad, a ver, es una fragancia que está claramente inspirada en Creed Aventus, que es Explorer de Montblanc. En la fase inicial, sí, claro, que se va a recordar a Creed Aventus, sin dudas. En la fase inicial y media. Y sobre el final, lo que tiene es que no tiene el picor de Creed Aventus. Esa cosa que como que te viene acá a la nariz, que yo no sé si es una combinación de notas, si es la nota de Avedul, si es la parte ahumada, que es lo que a veces se hace que entre por acá y sea tan punzante. Este no lo es. Este lo que es, es un poco por ahí más suave. La base es más amaderada que ambroxanada. No tiene esa cosita de Lambar Gris o de Lambroxan, que tienen casi todos los Cloventus. Pero este, ciertamente, tiene una reminiscencia al que conoce Creed Aventus o estos perfumes que se le parecen como Sarabayuna Leather, como Clue de Nuit. Seguramente va a decir, claro, es un clon de Aventus. Me parece que, un poco para cuidar los sprays de los demás, le voy a dar una oportunidad en este otoño, en la mitad casi de la lista, porque estos son los perfumes todoterreno. Creo que te lo pones en un verano y va bien también. En el quinto puesto, puse a Ferragamo Intense Leather de toda la colección de Ferragamo, esta nueva colección. Me parece que este es el que a mí más me ha gustado de todos. No soy un gran consumidor de las líneas de Salvatore Ferragamo de ninguna, pero esta me encantó. Es como la propuesta de estos cueros abetunados de caja de zapatos de Tom Ford, que recuerdan a Tom Ford, que fue el primero que los ha usado. Es este tipo de acorde así tan realista de cuero. Lo que pasa es que, en vez de ponerle esta cosa de berries, de frambuesa, o, digamos, ir para ese lado afrutado, son cueros afrutados, este va más hacia lo que es un cuero amanzanado. En vez de ser cuero frambuesa, lo Tom Ford es cuero manzana. Con una parte de mandarina también. Entonces, es una parte, tiene como una parte de cuero muy presente, por eso el nombre, el Leather, hace honor al nombre. Efectivamente nos va a traer la imagen de cuero. Pero luego va hacia un lado terroso, más hacia el patchouli. Pero me parece que dentro de lo que los perfumes de cuero nos puede llamar a usarlos en frío o en invierno, este me parece que, al ser un poco más refrescante, podría ir perfectamente en una estación media como el otoño. Eso. Bueno, en el cuarto lugar yo voy a poner mi elección con una alternativa, porque sé que el iris no es una nota que le guste a todo el mundo. Yo voy a poner Dior Homo de Toilette, la original, que ahora se llama original, porque vuelvo a decir, este perfume yo lo descubrí en un otoño, en el otoño del 2008, creo. Y siempre lo uso en otoño por esa razón. Y aparte para darle lugar a las demás, a la Intense, a la Parfum, en climas un poco más pesados. Bueno, al que no le gusta los perfumes a base de iris, esto es cuero, iris y cacao. Al que no le gusta este tipo de notas puede ir por la alternativa, que es la Dior Homme New, la Eau de Toilette, que, bueno, son muy parecidas las botellas. Que la Eau de Toilette nueva no tiene iris, es una fragancia más, hacia lo que es un amaderado mixto, con otras notas y moléculas, una parte como de estas maderas de lápiz, pero a su vez maderas un poco más boscosas. Es una linda ensalada de maderas este perfume. Y este, bueno, es el iris, yo voy por el iris. En el... viene el top 3, el top 3. Este perfume que sigue ahora tiene sus años en el mercado, aproximadamente 15 años o más, pero no perdió encanto. ¿Qué quieren que les diga? Reformulado y todo, como se suele decir. Este es C.H. Men de Carolina Herrera. Ve que hasta la botella es nueva, no tiene la cintita que tenían los primeros. Es un perfume dulce que mezcla trazas como de pasto recién... Esta nota es de pasto fresco o pasto recién cortado. Cuero, un cuero más tipo de automóvil, los cueros abetunados, como hablaba recién. Como tiene... hasta se puede sentir una parte como... bueno, dulce. Sí, claro, en el secado es un perfume que impresiona dulce, claramente. Una parte como picante o especiada. Es un perfume que tiene todo. Todo para gustar en estaciones medias, sobre todo en las frescas. Por eso lo pongo en otoño. Ya en invierno me gustan usar cosas más pesadas que esta. Bueno, segundo lugar, si querés oler a caro por poca plata, te recomiendo este perfume. Hay otros también, hay que... ahora les voy a explicar, ya les digo. Esto es Royal Stallion de la colección Portfolio de la Casa Árabe Al Haramein. Yo digo Casa Árabe, entonces estoy hablando que esto es un perfume que clona a otro. Sí, este perfume es una copia casi exacta. Vamos a darle un margen de un 1% de diferencia, porque yo lo he olido al lado del original. Y buscando la diferencia la encontrás. Si no, no te das cuenta. Que es Pegasus de Parfums de Marley. Este perfume vale aproximadamente 4 o 5 veces menos. Y huele exactamente igual, con un rendimiento igualmente bueno, guarda. Es un perfume a base de almendra y notas como de floral blanco, neroli. Yo creo que si lo tuviese que hacer una apretada síntesis diría que es almendra, neroli y una parte avainillada dulce bien de fondo. Tiene una gran personalidad y elegancia este perfume. No es un perfume para... Es un olor que llama la atención, estos volteacabezas, como le dicen. Bueno, y en el primer lugar... Voy a hacer un... Voy a... Un perfume un poco infravalorado, porque le ha ganado terreno un flanker. Porque se ha hablado mucho de él, pero guarda con este, ¿eh? Y ahora voy a decir cuáles son mis impresiones. Bentley for Men eau de Toilette. Y perdón, pero para hacer un... Me falta el bonus track igual, ¿eh? Ahora lo voy a nombrar. Papita, ojo, ojo con este, ojo con este perfume. Bentley for Men eau de Toilette ha perdido terreno y popularidad en desmedro de su hermano mayor. Que creo que salió el mismo año, o sea, los lanzamientos fueron simultáneos. Que es Bentley for Men Intense eau de Parfum. Creo que es uno de los típicos casos donde cuando te dicen la eau de parfum es más fuerte. Es verdad. Lo que pasa es que la versión normal, que también reposa en la idea de estos... Que son cueros de tipo campera de cuero alicorados, con ron o whisky. En este caso, ron. Lo que pasa es que la Intense le agrega mucha más profundidad a todo y además le pone incienso, que esta no tiene. Y además acá tenemos unas notas un poco dulces. Tenemos la nota esta como de benzoína, que es como una molécula que trata de imitar estos olores almendro avainillados. Entonces es un perfume que, además de toda esa composición de cuero y ron, agregamos un dulzor. Al lado de Bentley for Men Intense, este me parece que es una espectacular alternativa al que le gusta la genética de Bentley for Men. Usarlo en estaciones medias porque es como una especie de versión más equilibrada. La otra es pesada, invierno, noche. Llama a usarlo en ese tipo de situaciones. Esta le podés pedir un día a día perfectamente. Y creo que es un perfume camaleónico, por eso está en el primer puesto. Porque lo voy a usar tanto algún que otro día para ir a trabajar, como para salir, como para cosas por ahí un poco más informales. Si das alguna ocasión especial, también le voy a dar una oportunidad. Así que ahí está, Bentley for Men eau de toilette. A no desmerecer este perfume, en desmedro de su hermano. Y el que voy a nombrar fuera de lista de nuevo bonus track, así ya corto el video y me despido, es uno de Zara, está en el terreno del Mid-Cost, un poquito más para arriba porque es de la línea un poco más costosa de Zara, que es de los que ha hecho con Joe Malone. Y este es Zara Energetically New York, de la colección Olfactic, creo que se llama, que tienen todas un nombre de ciudad. Me gustó mucho este perfume, mezcla un poco de sándalo con jazmín y con cardamomo. Como han dicho los conocedores, que también han usado Santal 33 de Lelabo, que es muy parecida. Es como un Santal 33 en baja definición, pero en definitiva sí, uno puede encontrar, darse una idea más o menos a qué puede llegar a oler Santal 33, por mucho menos dinero. Así que aquí está, muy rico, bien equilibrado también me parece. Bueno, gente, ahí está. ¿Cuáles van a ser sus opciones para este otoño? Los leo como siempre en los comentarios. Nos vemos la próxima. Perfúmese mucho.